¿Qué es la innovación de los proyectos de inversión para descarbonizar la sociedad? Así, por ejemplo, dentro de las cuatro iniciativas o de las cuatro tecnologías habilitadoras aplicamos robótica para sistemas de almacenamiento vertical, aplicamos también inteligencia artificial para mejorar los procesos productivos de nuestros clientes finales, aplicamos ciberseguridad ya que tenemos unos cifradores de comunicación que mejoramos de algún modo los sistemas de comunicación móviles y por último la realidad aumentada la aplicamos en el sentido de que tenemos una compañía de operación y mantenimiento que nos puede servir realmente esta tecnología para mejorar la interacción con el cliente y mejorar en definitiva nuestra productividad.